... Anoche tuve una revelación. Bajó Dios en tanga brasileña para el Mundial de Fútbol. Hermanos, hay que despertar y sacar el demonio de Colombia. Los incapacitados. ¿Cómo es que dice? ¡Aleluya! Hay que dar un millón de pesos a la iglesia para sacar al demonio. La revelación del Señor ha llegado sobre la tierra. Hermano Michael, buenos días. Hermano Michael, buenos días. Dice la palabra. Escucha bien, hermano, para que te liberes del mal, del demonio. Hay que sacarlo de tu vida. Dice la palabra. Moisés, dile a tu hermano Araón que ninguno de tu prosapia que tenga nube en el ojo, que sea manco, lisiado, jorobado, con pie dañado, que tenga el testículo magullado o el miembro, el pene amputado, podrá servirle pan a Dios. Eso lo dice el Levítico. Por eso hay que traer un milloncito de pesos a la iglesia cada uno para sacar el diablo. Ahora sí, siete de la mañana, 32 minutos. Buen día para todo el mundo. Bueno, Michael, buenos días. Buenos días, Omar. Tuve una revelación. No, no, buenos días. No, qué vaina tan sobada. A ver cuándo va a despertar este mundo, por favor. ¡Mundo, despierte! Venga, hablando un poquito, ya voy con todos los oyentes. En serio, en el Levítico dice que el que tenga el testículo magullado, el miembro, el pene amputado, por no decirlo de otra palabra, como dicen los españoles. De ahí nace la historia que está dando vueltas en todo Colombia sobre la discriminación que produce la iglesia con las personas que tienen algún tipo de discapacidades y alguna cantidad de cosas, ¿no? Eso es mandato de Dios a Moisés. Venga, socio, yo voy a montar una iglesia. Y definitivamente en Estados Unidos un pastor logró reunir en tan solo 24 minutos 11.500 dólares de diezmo. O parecía una subasta. Malas promesas. Sí, las promesas las persiguen, ¿no? En el año 2000, año 1999, realizaba un programa en la voz de Bogotá de Todelar. Cuando se iba a completar el año 2000 y me llama una persona del barrio Musú, aquí en Bogotá. Oh, militar, mire que el pastor está pidiendo que le entreguemos la casa a Dios, la casa, el carro, todo a Dios. Y le hicieron firmar escrituras a la gente en el barrio Musú. ¿Qué? Porque el 2000 se acababa el mundo. Entonces la gente llegó ahí y entregó su casita, ¿no? ¿Usted sabe cuánta plata fue eso en dos horas que recogió el pastor en Estados Unidos? ¿Cuánta plata? Aproximadamente 18 millones de pesos colombianos en cuatro horas. Háganme el favor, yo voy a montar una iglesia. Mire, de hecho, algún oyente que me riende una bodega. Ese es el negocio ahorita. Una bodega, ¿no? Pero eso no es una bodega, pero una bodega por ahí para mil personas puedo levitar. Por ahí hay una vieja que dice, es que yo levito. Y es un viejo truco, ¿no? Un armazón ahí metálico. Aquí en el mundo hay mucha gente que no tiene cerebro, que es un microcéfalos. ¿Sabe qué significa? Que son de cerebro pequeño. Que no saben cosas, pero entonces si no saben, confúndelos. Invéntese cosas, copie. El copy-paste, ¿no? Porque la gente no tiene… Yo sigo diciendo, pobre mi amigo Satanás. ¿Por qué? Porque es que ese es el que más produce plata y no le pagan. Luego, todas las iglesias luchan por combatirlo y la gente paga millones de dólares por combatir al viejo Sata y todavía no lo han vencido y el mal no hace nada. Es que el demonio entró aquí, el demonio. El demonio de la tentación es lo más chévere del mundo. No, hermanos, por favor, a ver, como que el mundo debe reaccionar un poquito y a estas alturas del partido. Piense simplemente cuánta plata tiene el Vaticano, cuánta plata tiene toda la gente que se dedica a este tipo de negocios, a vender la fe y se llega todo a este tipo de extremos tan supremamente nocivos y destructivos. Uno no se puede quedar callado ante este tipo de comentarios y máxime cuando se produce una… Esto ya no es racismo, ¿no? Ni es discriminación, es una exclusión total de los seres humanos. Siempre me pregunté, le recuerdo a todos los oyentes que me hace la Biblia de memoria, por si a alguna persona le interesa tener un diálogo sobre el tema, escribí el viaje al Apocalipsis, que son cinco libros en uno, es la Biblia, es la leyenda del Kiché, el Chan Chan, el Popol Vuh y el libro del Mahabharata a la India, por si quiere más. Cuando Dios le dice varias veces a Moisés, no sé qué tendría Dios con el cuento de los testículos y el pene, pero varias veces a esa cotación de lo mismo y que nadie puede entrar al templo si no está sano, siendo Dios, ¿por qué no los pudo curar? O sea que para él debía… ¿Sabe que escucha el programa Mentiras de la Biblia en Radio Cronos? Pero de verdad hay que reaccionar, hay que pensar un poquito y hay que descubrir un poco más que nosotros tenemos un poder diferente a todo esto. Lo lamento mucho por la gente que paga mucha platica y después le dicen, chao, usted no sirve porque está allá, tiene el miembro amputado. ¿Dónde lo encuentra? Le hace Levítico, Éxodo. Le hace las leyes de Moisés, la famosa charia que hay en Nigeria y en todos estos países orientales matan a la gente por ese concepto dogmático. Por eso hay que despertar, amigo mío, hay que tener una conciencia diferente. Hay que ser auténtico. Que no le pase lo de muchos profesionales aquí en Colombia, que son microcéfalos, que no tienen cerebro, que no pueden hacer nada, sino venga y le miro al amigo cómo hizo el examen para copiarlo. ¿Se da cuenta de eso? Por algo ocupa Colombia el puesto 38 de la pésima educación en el mundo, porque no tenemos… bueno, mejor me callo. 7 de la mañana, 37 minutos, buenos días. ¿Nos vamos con las revelaciones? ¿Qué vaina tan sobada? ¿Cuándo será que este mundo diga? Espera un momentico, voy a utilizar mi cerebro para otra cosa y voy a pensar. Bogotá, buenos días. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola Omar, feliz año, ahora es con Elena. Hola, Dios te bendiga Elena. Ay, siempre me lo canta. Ay, me encanta ese tema musical. ¿Cómo va a ser? Ay, Omar, qué dicha, poderme volver a comunicar contigo. Quisiera saber qué me parece. Venga, ¿usted es de la que regala plata? Yo no. Regalo, si tengo que regalarle a alguien que yo vea necesitado, sí, pero lo que tú dices es cierto. Yo no creo mucho en eso de que para conseguir plata se tengan que valer de la religión y hablar de Dios. Oiga, si Dios tiene tanta plata y es el dueño del mundo, el por qué pide plata y no le da mejor a la gente, a las universidades, de los curas, son las más costosas del mundo. Sí, Omar. Bueno, no importa. Elenita, tu oráculo, excelente para esta semana, buena energía, buena vibración. La quiero montar de que estas son revelaciones, pues, y que tienes que llevarme un millón de besos a la oficina. Ah, no, eso sí, se los merece. Ay, omita, gracias, ojalá. Tengo unos exámenes, pues, que tengo que irle al doctor mañana, como me dicen la salud. Vaya que le lleve los exámenes y después me da cuenta que te dijeron y ahí hablamos. Bueno, omita, muchas gracias, pero de todas maneras me va a ir bien, ¿no? Siempre te va a ir bien. Ay, que yo lo bendiga, Omar, lo quiero mucho. Sí, está bien. Eso ya no es lo que se siente, eso ya es la fuerza, la costumbre. ¿Sí o no, Michael? Un saludo para Lina. Chispita, buenos días, allá en Venecia. Mario, buenos días, en Radio Crono, se me ha olvidado por él. Esta mañana he escuchado un comentario de una noticia de emisores internacionales, donde se habla que perfectamente una iglesia de garaje puede estar devengando entre 140 y 200 mil dólares al año de ganancia bruta, fuera del pago de arriendos y como no pagan empleados. A mí me fue impresionado lo que decía el pastor. Tenemos propiedades en Estados Unidos y ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ah, sí, gloria a Dios que nos da platica y tenemos propiedades en Estados Unidos, casas, quintas. Entonces, el Vaticano compró un bar gay y nadie le dijo nada. Ah, claro, no soy homofóbico, ¿no? Para nada. El Vaticano acaba de aceptar ante la Organización de Naciones Unidas que el tema de la pedofilia y pederastía llega a ocupar el 80% del clero. Hágame el favor. Por ahí tengo una amiga que fue violada y a los 11 años la dejó embarazada a un cura aquí en Bogotá. Y tengo todas las pruebas, ¿no? Y la Fiscalía, pero es que mire, mijita, eso arregle, lo mire, que le den una platica para el niño. Llegará el día, bueno. Bogotá, buenos días. Buenos días, homita. ¿Con quién hablo? Con Estrella. Hola, Estrellita, buenos días. ¿Cómo estás, homita? Un feliz año. Un feliz año para Michael y para todos. Gracias. ¿El año que viene? Bueno, sí. ¿Qué más, homita? Super mega estrellita, muy bien. Ah, bueno, homita. Para ti le el gran favor, mi oráculo. Vamos a tener problemas emocionales durante la semana. Será una semana muy ajetrada, ajetreada, una semana muy conflictiva. Debes manejar con las cosas con muchísimo cuidado y sé prudente con algunos comentarios que puedes hacer y terminar en un video. En cuanto con la salud, por favor, revisa tus ovarios. Ay, homita. Bueno, sí, señor. Cuídate mucho, Estrellita. Lo quiero mucho, homita. Yo también a ti. Muchas gracias. Salud. Para todos. Venga, le cuento a todos los oyentes. En Bogotá, hoy iniciamos la entrega del ritual del año del caballo. El caballo es gratis. Las herraduras son gratis. Por ahí nos llaman algunas personas a Wicca. Homita, ¿cómo así que el ritual está cobrando el ritual de la herradura? No, el ritual de la herradura es gratis. No sé a qué se refiere algunos oyentes que hacen comentarios. El ritual de la herradura es gratis. Los poquitos que quedan, el ritual del caballo, el solo caballo que fue traído de China. A mí no me gusta hablar carreta aquí en la radio, porque es que hablar carreta en la radio es muy fácil. El caballo que le trajimos directamente de un templo chino, donde se celebran toda esta serie de rituales, ahí está en Wicca, no es para muchos oyentes, como de costumbre. La idea es que, bueno, que la gente que quiera, fuera de eso trae una pulsera, que es una seguranza, fuera de eso trae un sticker, que es el dragón azul del cielo, que representa el año del caballo, que usted lo puede pegar en la puerta de su casa, trae mucha suerte. La invitación es para todo el mundo y a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes Bogotá, Cali y Medellín. Sky, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Olga Lucía. Hola Olga Lucía, buenos días. ¿Dónde te encuentras? En Caracas. ¿Cómo amanece Caracas? Bien, se puede decir, Omar. ¿Mejora o empeora el país? Igual, todavía nada que mejore, es muy difícil de que mejore. Ok, ¿continuó la tasa de homicidios o no siguieron matando gente en Venezuela? Es como en todas partes, no matan gente. Sí, pero es que a Venezuela se le fue la mano. No, es cierto que estamos ocupando el primer lugar. Ustedes ocupan el primer lugar en... Colombia ocupa el octavo lugar en Chanchullo. En serio, ocupa el primer lugar en el mundo de corrupción y ocupa el puesto 39 de 40 en pésima educación para los colombianos. Wow, qué bien, vamos progresando. ¿Qué te digo yo? Por más que tu oráculo sea bueno, estás en el lugar equivocado, amigo o amiga, te toca seguir como vas. Como en la vivienda, en el lugar equivocado. Más o menos, imagínate, ya no hay papel higiénico, no hay harina para las arepas, no hay arroz. Ahora les venden el aceite por centímetros cúbicos, no por botella. Siente que está bastante mal la cosa. Entonces, ¿qué sacamos con que tu oráculo sea muy, muy, muy poderoso y tengas buena energía si estás en el sitio equivocado? De hecho, te quiero contar a ti, a todos los oyentes, hay una migración de hermanos venezolanos a Colombia de una forma impresionante. Sí, en esa estamos, ¿verdad que sí? No, la semana pasada por Cúcuta entraron tal vez unas mil personas, mil familias venezolanas. Bueno. Olga. Señor. Vaya pensándole en venirse por Colombia. No, yo, yo me regreso, estoy arreglando mis cosas para dejar todo aquí. Regrésate ya mismo y cuando te regreses aquí miramos qué hacemos. Ok. Gracias por invitar. Abrazos, yetitos. Un día para todo el mundo, un buen día para toda la gente. Iniciamos una semana, ya a partir de hoy comienza a funcionar realmente el año 2014. Hay que ponerle muchas ganas en esta noche de cuarto menguante y entramos a Novilunio, cuando llega el año chino del caballo de madera. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Jennifer. Hola, Jennifer, buenos días. ¿En qué lugar del mundo te encuentras? En Bogotá. ¿Cómo vas, Jennifer? Jennifer, llámame por el teléfono fijo en Bogotá, por favor. Dejamos el campo de Sky para el resto del mundo. Bogotá, buenos días. Buenos días, habla María. Hola María, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. ¿Cómo ha estado? Super mega espectacularmente bien, con tendencia a mejorar. Bueno, yo un poco extrañándolos porque no los he podido conectar por la noche, porque no sé cómo, todavía me toca como hacer un cursito para ver cómo aprendo a manejar el... Por favor, comuníquese con Mario que está en sintonía a través de la página, a través del teléfono 616-7830 y él te dice cómo lo haces y te dicta el curso. Me han hecho mucha falta a hacer ese programa y además casi no te he podido escuchar porque en el sitio donde estaba por la mañana, en donde estaba, no se puede coger bien el AM. Bueno, es que la emisora AM ya tiende a entrar mal a algunas señales de radio receptores por la cantidad de señales paralelas que hay. Por ejemplo, no sabía, Michael, que hacia alrededor del CAN, en la calle 26, donde está la embajada de Estados Unidos, el centro del comando aéreo, CATAM, todo está... Este centro, este sitio... Eso no se coge nada de allá, con los transmisores. Perdóname, María, no. Todo este sitio tiene unos aparatos que inhiben las frecuencias de radio, de teléfono celular, de televisión y de todo, ¿no? Por protección. Entonces, por eso te digo, cómprate tu teléfono celular con conexión a internet y tienes toda la programación en tu mano. ¿Por Wi-Fi los puedo...? Claro, Wi-Fi es la conexión a internet. Ah, bueno. Tu oráculo para esta semana, tenemos problemas, cambia tu actitud, cambia tu temperamento, cambia tu carácter. Por favor, evite seguir discutiendo con su núcleo familiar, porque se está haciendo mucho daño. Ah, ¿a ellos o a mí? A los dos. Bueno, muchísimas gracias y... Pues, realmente, sí, eso tiene toda la razón. El mundo tiene que despertar de alguna manera, hay que mirar las cosas, hay que mirar siempre el fotógrafo detrás de la fotografía. Si Dios es el creador del mundo, ¿para qué diablos necesita plata Dios? Por favor, sean lógicos. Lo mismo que decía la señora anterior. Yo doy a la persona que necesita, se lo compro, pero no... Yo le doy al que trabaja, al que se exige y al que quiere ganar, pero al mantenido, nada. Bueno, ok, muchísimas gracias. Mi salud, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, Dios bendiga. Ese es el concepto tradicional, Dios lo bendiga. Eso es desear el H, no hay ningún problema por ello. Sky, buenos días. Buenos días, Omar, ¿cómo están? ¿Con quién hablo? Con Mildred, de Porto de San Luis de Florida. Hola, Mildred, buenos días en Florida. ¿Cómo están por allá? ¿Muy frío? Súper mega bien, yo un poquito triste, como medio enfermo el estómago, me dieron un sancocho a Lejamaridus. Te robé una sonrisa y esa era la idea. Oh, sí. Pero ya está... La mitad quería saber cómo estaba mi oráculo. China, no vayamos a hablar del tema porque andas atravesando un periodo emocional supremamente crítico, tienes una cantidad de confusiones en tu alma, la semana pasada no fue muy buena, hay una corriente negativa que está llegando a tu vida que debes manejar con mucho cuidado. ¿Y en cuánto al trabajo? Inestable, pero te va a funcionar muy bien este año a nivel laboral. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Cuánto te ganaste el año pasado en todo el año? ¿60 mil dólares? En dólares, no, como 7 mil dólares. ¿En todo el año? Sí, porque apenas empecé a trabajar en mayo y trabajaba medio tiempo, pero ya este año estoy trabajando el tiempo completo. Ponte una túnica con la pinta que tú tienes, permítame decirle con todo respeto, siendo usted una niña tan hermosa, póngase una túnica blanca con azul, una oreola de color dorado y montas una iglesia en cualquier garaje. Uy, sí, así me vuelvo rica. Aproximadamente 300 mil dólares al año o casi un millón de dólares te puedes ganar con las donaciones extras. Mildred. No, a pensar. Mildred, por favor, trata de replantear las cosas, no te preocupes, te va a resultar un buen trabajo, vienen buenas cosas a tu vida, controla tus emociones. Ok, gracias. Cuídate mucho, un abrazo para ti, mucho a Che. Que estén bien, chao. Chao. Hablamos con el mundo. Buen día para toda la gente, hoy todo el mundo huica la escuela de la magia. El ritual viene en varias cosas, viene el ritual como tal que es hermosísimo, viene el caballo, la figura del caballo traída de un templo chino, viene una aseguranza que es una pulsera hermosísima que le va a ayudar, viene el sticker con los símbolos mágicos de la cultura china, que es para que lo peguen en la puerta de su casa o en el carro, etc. Viene la oración, vienen las esencias, viene todo el ritual del año del caballo. El caballo es hermosísimo, es de oro, bueno, dorado. Sky, buenos días. Buenos días, Omitar. ¿Con quién hablo? Oscar Quiroz. Yo, Oscar, ¿cómo vas? Bien, aquí volando, escuchándote en Río Negro. Por fin tengo la oportunidad de escucharte por ir, radiocronox.com. ¿A qué horas aterrizó en Río Negro? Hermano, aterricé a las seis y cuarto y se cerró el aeropuerto. ¿Sí lo dejan aterrizar o el capitán todavía le dice espérese un poquito? No, no, ya, ya, ya. Ya se lo doy. Ya, ya me dan chance. Veníamos de Panamá, Panamá, Río Negro, Río Negro, Bogotá. Ahora tengo que esperar el conocidísimo Flow para el regreso y que se abra aquí, Río Negro. Bueno, tocará esperarse por ahí hasta las once de la mañana. Mientras tanto vaya a visitar alguna parte donde pueda entregar sus diezmitos. Sí, señor, correcto. Sí, señor, Omitar, imagínate, te tengo una noticia. Voy a estrenar apartamento. ¿En dónde? Y adicional a eso voy a pedir la visa. Entonces quiero saber el oráculo que él nos cuenta esta semana. ¿Visa para USA? Sí, señor, correcto. Complicado. Complicado porque el presidente Barack Obama escuchó el programa de Radio Cronos, se sintió tocado, se sintió celoso de que California se haya ganado 280 millones de dólares vendiendo marihuana. Y anoche el presidente Barack Obama dijo lo que hemos dicho aquí. La marihuana no hace más que el cigarrillo o el trago y fuera de eso, la gente que no lo sabe, la marihuana cura el cáncer cerebral. Es un coadyuvante en los tratamientos de radioterapia para curar cánceres, el dolor, el vómito, las náuseas. Fuera de eso libera de la sangre para la gente que sufre de arteriosclerosis. A eso hay que sumarle que es un potencializador sexual, muy al contrario de lo que dicen. Y a eso hay que sumarle que los indígenas antiguamente se unificaban con el espíritu de la naturaleza a través de la marihuana. Y adelgaza. Y fuera de eso es un hipotrópico que adelgaza rapidísimo, por eso limpia las arterias. Póngale cuidado, Oscar. Sí. El comentario del presidente Barack Obama, pues ha creado un problema y no le quieren reconocer al presidente Mujica de Uruguay que él tiene el pantalón bien puesto. Claro que es bastante. El presidente de Uruguay tiene el pantalón bien puesto, pero es bastante largo de tiro. Sí, correcto. Tiene algo muy fuerte ahí, ¿no? Para haber dicho que el aborto lo legalizaba y que legalizaban a marihuana se está llenando de plata. De hecho, todo el mundo se quiere ir a Junior Dino. A vivir a Uruguay. No, ¿cuál es? Michael dice, papá me voy para Amsterdam o me voy para California, me voy para Uruguay. No porque consuma marihuana, ni mucho menos. Sino que son países muy liberales, ¿no? Sí, claro. Osquitar, Capi. Señor. La mejor fecha para la visa hacia Estados Unidos, finales de marzo, comienzos de abril. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Socio, tendremos malas noticias de la aeronáutica esta semana. Cuidado por ahí. ¿Y en qué aspecto, Mitar? Tendremos una alteración bastante fuerte a nivel climatológica, así que pila, socio. Ok, perfecto. ¿Y en la cuestión de salud, Mitar? De eso hablamos personalmente, porque es que por este medio no lo quiero hacer quedar mal. Ok, perfecto. Uy, así es de grave. Descuidado, más bien. Ah, bueno, Mitar, entonces te recomiendo, por favor. Chao, Capi. Un abrazo. Un abrazo. 7-3. 7-3, un abrazo. Cuídate. Un saludo para toda la gente, para toda la gente que le pone alas a toda la... a muchísima gente de las empresas aéreas, a Capitán Jorge Gutiérrez, es instructor de una de las buenas empresas del mundo, que hoy quién sabe dónde andará, a todas las azafatas 8-8. Besitos para las azafatas. Estaremos volando ya otra vez dentro de unos 15 días en Flandes, Tolima, ya que cambia un poquito el clima. ¿Va a volar? Con ganas. Hace harto no vuelo. El Stoli está espectacular, papá. Bogotá, buenos días. Buenos días, Amitar. ¿Con quién hablo? Con Miriam. Hola, Miriam. ¿Cómo me les ha ido? Super mega. Como siempre. Tu oráculo es exactamente igual al de la semana pasada. Ah, es que la semana pasada no me pude comunicar. Pero aquí me aparece que ya habíamos hablado del oráculo, no hay muchos cambios que se presentan en tu vida. Sí, así para el año, ¿cómo se ve? Para el año no, mi vida. Yo te digo lo de la semana. Los oráculos que estoy haciendo para el año, que no debía hacerlos, se demoran un poquito todavía con los oyentes, porque es complicado las cosas que hay para este año. Cuídate mucho, Miriam. Omita, para pedirle un favor. Señora. Voy a pasar a mi hijo un momentico. Pásame a tu hijo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Juan. Yo, Juancho. ¿Qué más? ¿Qué ha hecho? Bien. ¿Cuántos años tiene Juancho? 21. Juancho, una pregunta. Estos días se celebraba supuestamente el bautismo de Jesús, que muy poca gente sabe cómo es, ¿no? El cuento, la historia. Ese es un invento que se tomó de la tribu, los mandeanos, cerca del río Jordán, y no existió, entre otras cosas. ¿Usted se bautizó o lo bautizaron? Me bautizaron. ¿Usted tenía conciencia de lo que le iban a hacer? No. Tenía seis meses. Ok, gracias. Ahora sí, cuéntame. No. Sí quería, pues, saber el oráculo. No sé. Solamente le digo una cosa, socio. Estudie muy duro, capacítese muy duro, exíjase muy duro y disfrute de la vida. Ah, ok. Y tenga una novia que lo enloquezca. Ok, ok. No, una novia problemática que le friegue la vida. Hay que verlo. Cuídate mucho, hombre. Te ve muy bien. Ajá, ok. Ok, muchas gracias, Omar. Cuídate mucho. Igual. Alguien me dice que usted es muy irreverente. Realmente a decir aquí que hay una revelación y que se ha aparecido Dios o que bajó la Virgen María en tangas también brasileras. Entonces mañana van a decir, es que usted es un hereje. ¿Cómo se le ocurre respetar a la Virgen? ¿Sí o no? Un poco de pendejadas. Y que necesitamos que cada oyente entregue dadivas pues para salvar al planeta Tierra de lleno de plata. Y ese negocio no tiene productos, ¿no? Ese no hace nada. Ese negocio todo lo que le entra es pulpito. Y además yo tengo plata y me va muy bien y puedo comprar una isla y tener negocios así de todos. Venta de carros, casinos. Sí, tener eso, ¿no? Recibe plata sin dar nada. No es muy chévere. Siete de la mañana, 59 minutos. Invitación para toda la gente hoy a Wicca, la Escuela de la Magia. ¿Sabe qué me ha molestado toda la vida? Y los oyentes que escuchan este programa se habrán dado cuenta. El famoso cuentecito que una madre que ha tenido un hijo y no tiene un cuacuac al lado que la trate mal, esa mujer no puede ni entrar su hijo a estudiar, ni ella puede pertenecer a ninguna congregación porque es una madre soltera. Así es la calidad de amor. Y los incapacitados, discapacitados, y ojalá si tienen el miembro amputado, magullado o alguna cosa así, no es lo que dice la orden de Moisés en la famosa charia o la ley mosaica, en el Pentateuco, el segundo y tercer libro de la Biblia, Levítico y Éxodo. Hace dos mil años, ¿no cree que ya es hora de despertar? Por algo, sor Teresa de Calcuta, antes de morir le mandó una carta al Papa que estaba en ese momento y le dijo yo no creo en Dios, porque ni el Papa ni ninguno de ustedes ha venido a ayudar a un pobre a darle la mano y a curarle una herida. Y dejen de ser hipócritas lavándole los pies a cinco pelagatos que se prestan para eso después de estar desinfectados. Hay que venir donde está la gente sufriendo, donde está la persona enferma, donde está el presidiario, donde está el que está mal. ¿Pero esa palabra? Mejor vámonos para el break. A Corraleja, don Ramón, pero este año creo que la van a prohibir. Están los comentarios, debido a la cantidad de muertos que han quedado en las Corralejas, parece que van a quitarlas y lamentablemente Bogotá acaba de perder más de ocho mil millones de pesos por el concepto de cerrar la Plaza de Toros. No soy amigo del toreo, no soy amigo de matar toros, por ende no aceptaría los mataderos, pero la gente tiene que comer. Y el costo-beneficio es el siguiente, a los que les gusta ir a ver toreo, como al que les gusta ir a ver una película bien sangrienta, una película porno, lo que quiera, hombre, que vayan a la Plaza Santa María, vean su toreo, paguen buena platica y comencemos a mirar los hospitales que están vueltos nada y a ver si cambiamos las EPS. Entonces no puedo sacrificar 10 mil millones de pesos, ¿cuántas familias se subsidian de eso? Porque simplemente matan el toro. Igual van a matar los toros y las vacas y los pollos y los conejos y los ratones y las ratas y toda esa vaina. Usted la venden en rata por conejo, ¿no? Amigo mío, cuando en algún momento hablamos con gente de China, en China la mejor comida que se prepara es unas ratas que cultivan y que son gigantescas, allá comen rata, chulo, feto, señor, perro también comen, perro asado, en China es cultura, hay pinchos de alacrán, de escorpión, hay pinchos de cigarras y lo que la gente no sabe es que en China no sufren los señores de impotencia sexual, por eso hay tantas geichas. Ya que no hay nada, ¿por qué no sufren de impotencia sexual? ¿Por qué? Porque ellos consumen un insecto que le da una carga sobreproteínica y es un vasodilatador. Entonces tiene una combinación doble, proteína más vasodilatación, tiene una erección total en China, por eso es tan grande la población de China y aumenta tanto la fertilidad, la capacidad que ellos tienen de fecundidad es muy alta, solo que nosotros aquí escasamente duras penas aceptamos las orbigas culonas allá de Santander y sin embargo tenemos prevenciones, ¿no? Pero bueno, ¿me dañé el desayuno? Buen día para toda la gente, le cuento que los chinos están logrando un avance increíble a nivel tecnológico y a nivel económico que puso a temblar a todo el mundo. Lo que habíamos estado comentando desde hace unos meses atrás, la famosa reunión del Brinks y aquí no hay nada que quiera entrar al Brinks. ¿Quién? Ahí viene. Venezuela parece que está diciendo yo les voy a aportar a ustedes todo el petróleo, ingreso al Brinks, me prestan la platica, pago las deudas, arreglo el chuzo y de ahí para adelante los venezolanos se quedan sin petróleo. ¿Sí ve que los que se portan mal más premio tienen? Cada vez que hay un desastre, venga, yo lo voy a premiar, le voy a ofrecer una embajadita por allá en otro país. Buenos días para toda la gente, invitación para todo el mundo de allá a Wicca, el año del caballo, está el caballo traído de un templo chino donde fue preparado realmente vaya Wicca. Solamente le pido un farol a los oyentes, no me va a llevar diezmo, pero vaya y mire el caballo. También en en la biblioteca virtual está el libro de la Apocalipsis, el viaje a la Apocalipsis 2, ese lo pueden descargar totalmente gratis para que lo lean. tenemos el demonio de Dios y yo y la manchina de los espejos. O sea, ya está en internet a través de la biblioteca virtual de Wicca y el viaje al Apocalipsis tomo? Dos, número dos. Ese es el Antiguo Testamento para que se sorprenda. Con el tema que estábamos, con el que iniciamos el programa. Leas ese libro, ¿y es gratis? Sí, es totalmente gratis. Trescientas y pico de páginas. Trescientas y seis páginas. Para que se sorprenda cómo mataron a Jezabel por orden de Dios y cómo se la devoraron los perros. Hay que leer, ¿no? Hay que dejar de creer, hay que conocer. Porque el que cree, ¿qué le pasa? Mira, eso es igual que un programa de radio, Michael. Uno puede hablar aquí una cantidad de vainas, ¿no? Y la gente que está escuchando, pues, simplemente, ¿qué hace? Creer. Ah, yo le creo a ese tipo. ¡Ay, sí, no sé qué! ¡Ay, sí! A mí no me crea. Recuerde lo que hizo H.G. Jorson Wells, con la Guerra de los Mundos, en el Mercury Teatro, allá en los Estados Unidos, que la gente creyó, cinco millones de personas creyeron que estaban invadidas por extraterrestres. Un buen día para todo el mundo. La invitación a toda la gente de la Wicca no hay para muchos oyentes. Ya está la sede nueva en la ciudad de Medellín, Centro Comercial Taiwán, segundo piso, donde chispita, en el barrio Venecia, donde Junior, en la calle 45, con Michael, el fin de semana trabajamos para ustedes. Si quisiera plata, montaría una iglesia. Sí, porfa, ya, al aire. Sky, buenos días. aló, con quien hablo. Espérate. Espérate, no, no la puedo esperar, con quien hablo. Eso que suena ya, cadenas. aló, con quien hablo. ¿conmigo, con Diana? Señora Diana, ¿cómo le va? Buenos días. Ay, ¿por qué tan serio? Ay, no me hagas esas cosas. No rompas mi corazón. Yo últimamente estaba usando fuera de látigo y de fusta ahora cadenas. ¿por qué? No, señora Diana, ahí escuchamos cadenas, ¿no? Y como está de moda, pues, la época del medioevo de la tortura. Entonces, ah, no, mi familia, también me hubiera cogido la inquisante inquisición y no, venga, gracias por botar su teléfono celular y contestar los mensajes de WhatsApp. Yo no le conté que yo desactivé mi WhatsApp porque me estaban hackeando mi teléfono porque es un smartphone nuevo hasta que no pueda ponerlo nuevamente en funcionamiento. Ay, ya, ok. De razón que Mario anda, Michael anda feliz de que habla solo contigo. Ah, así es, Michael es el culpable. Hola, Yanita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo han estado? Súper bien, como se acaba de dar cuenta en la página nueva de Radio Kronos.com, la primera persona que apareció con la publicidad de sus productos fue doña Raquel en Aguascalientes en México. Doña Raquel, un abrazo para usted gigantesco, queremos apoyar a todo el mundo sin ningún tipo de interés económico en la publicidad en Radio Kronos. Llegamos a más de 140 países en el mundo, aunque según dicen hay 190, ya más de 14.000 ciudades, 7 millones de reproducciones en YouTube y aproximadamente un millón de visitas en la página web en lo que lleva corrido. Así que, Dianita, a montar su empresa en Radio Kronos. Sí, señor, yo me comunico con Don Mario. Romita, por favor, no me vayas a castigar, me puedes decir mi oráculo. ¿Y qué me das? Ay, no se puede publicar. No, yo estoy como Dios, quiero diezmos, quiero plata, porque él dijo, ¿no? Y todo el oro y toda la plata son mías, porque yo soy el Dios en uso, Dios de los ejércitos que mato y como el muerto, hermano. Exactamente, más muertos tiene cargados Dios que el mismísimo y pobre diablo. Por favor, solamente mataron en la Inquisición más de 180 millones de personas de las cuales 70 millones fueron mujeres. La época de los cruzados ha dejado más muertos que todas las guerras juntas que han existido en el mundo, al nombre de Dios. Bueno, pero no importa, Dianita, una semana complicada, una semana para que tomes decisiones, una semana para que coloques tus sentimientos en una balanza. La pregunta del millón de pesos, ¿cuándo fue tu última menstruación? Ay, no, como me operaron he tenido tantos líos con la menstruación que yo ya hice. ¿Realmente quedó bien operada o existe? Porque el oráculo dice que hay un riesgo muy alto de que vuelvas a ser mamá. Ay, no me digas esas cosas tan horribles. Ay, no, 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 no. Solo le estoy diciendo lo que sale del oráculo. Ay, no, mi... Por eso te pregunto, ¿cuándo fue tu última menstruación? La luna llena pasa el noviembre al noviembre. Bueno, sí, te recuerdo que... ¿qué tipo de operación te hicieron? Exceptuando solo una histerectomía. Pero una ligadura, una ligadura, eso no es sinónimo de que le cortaron las trompas, tampoco es sinónimo de total infertilidad. ¿qué cirugía te hicieron? No, 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 me removieron unos pólipos y me hicieron otras cosas para remover unos pólipos. No, usted sigue ovulando, mi hijita, eso no es sinónimo de anticoncepción. anticoncepción. No, no me diga Omar que vi un embarazo, no, por favor. allá aparece, si no eres tú, será alguien muy cercano a ti y a tu vida. Ay, bueno, está bien. ¿Qué horas son allá en Orlando, en Estados Unidos, Diana? Dime. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son allá en Orlando? 8.14, 8.14. A ver, dígalo, pero como con ganas de ser en la radio, como si fuera locutora profesional. En este momento son las 8 y 4. No, así no funciona, mire, uno tiene que decir, en Orlando las 8.14 de la mañana. A ver. En Orlando son las 8 y 14 de la mañana. Hágame el favor se comunica ya con Mario para que grabe todas las horas de Radio Cronos. Y tiene hasta las 11 de la mañana para que tenga WhatsApp. Chao, Diana. Te amo. Chao. Allá está Chispita, la mamá de Chispita, doña Nazly, don Mauricio, muertos de la risa. Después les cuento cómo se hace un sacocho aleja maridos. Usado por las suegras, por las abuelas. Así como las mujeres les echaban cebo a los maridos para que se quedaran en la casita, usted no sabe cuántos matrimonios hay arreglados. O yo, don Ramón. O yo, Michael. Las abuelas arreglaban los matrimonios, se llevaban al marido. Igual le daban sacocho para alejarlo. Es que hay buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Súper feliz. ¿Con quién hablo? Con Tatiana. Tatiana, ¿dónde andas? En Ohio, Bolling Green. ¿Cómo amanece Ohio? Frío, pero bien. Te cuento una cosa, viene una avalancha grandísima para los Estados Unidos, fuera del deshielo del invierno, empezarán los tornados a muy temprana fecha, será un año complicado para mucha gente, incluyendo el sector donde tú vives. Ay, no me digas eso, ya estamos cansados de la nieve. Yo sé, pero no se sabe qué alteró tanto el clima sobre los Estados Unidos, pero va a ser bastante abrupto el deshielo que va a producir muchísimas inundaciones, muchísimos deslaves y posteriormente los tornados que van a llegar. Wow. Pero no te preocupes que a ti te va a ir muy bien. Gracias. ¿Y qué más dice mi oráculo? Tu oráculo dice que por favor te vayas para un salón de belleza. Que estés atenta a la buena fortuna y a la buena racha de cosas positivas que llegan a tu vida. Aparecerá un viaje de manera inesperada. Esta semana van a pasar cosas que te van a hacer pensar. Ok. Me siento rabiaz. ¿Y me hace un favor? Sí, señor. Dígale a su señor esposo que se olviden de que todo tiene que ser en la casa. que vayan a comer a un restaurante que salgan a pasear que se diviertan que lleguen tarde a la casa pero que se diviertan. Vale. ¿Sabe por qué, Tatiana? Sí. La rutina te está matando. Puede ser. Puede ser. Chica, ¿cómo vamos con el trabajo que encontramos? Bien, bien, bien. Ya te conectaste con Tatiana porque desde Ohio hasta Orlando hay trechito, ¿no? Sí, bueno, no tanto pero sí, no me he conectado con Tatiana o cuál es el otro el nombre de la chica que acabo de llamar. Con Diana en Orlando en Estados Unidos. Allá en Orlando. No, no, no me he conectado con ella. Conéctate con ella comiencen a ver como colombianos empecemos a tomarnos el mundo. Nosotros estamos los colombianos tenemos tomados el mundo. Pero ahora hay que hacerlo hay que subir de nivel hay que crear una revolución cultural en el mundo venta de arepa fríjoles hay que hacer cositas. Cuídate mucho Tatiana. Bueno, un buen día para ti y para todos. Saludes a Mario. Póngale ganas a la vida mija mía de esa sensación como de depresión como de limitación parece que estuvieras amarrada atrapada. No, mitad para nada para nada. Ojalá cuídate mucho chao. Bueno, buen día. Viaje al Apocalipsis gratis a través de la red internet del demonio de Dios y yo invitación para toda la gente la mansión de los espejos y siguen saliendo más libros, ¿no? Venga, ¿cómo ha progresado la página Wicca desde noviembre para acá? Ya están todos los libros, ¿ya siguen saliendo más libros? Faltan algunos. Ya casi, muchos. Qué bien, gracias a Mario, muy amable, gracias a Michael que se ha dedicado así a tiempo completo, él dijo, yo lo hago y lo hago bien hecho. Para todos los oyentes de todo el mundo, viaje al Apocalipsis, bájelo, gratis. Fue recomendadísimo. Es para pensar, hombre, es para dejar de creer y comenzar a conocer. Yo y todo el mundo, la invitación para todos mis amigos, los ganadores, los perdedores, vayan, sigan regalando plata. Los ganadores, está el caballo que es hermosísimo. Les recomiendo que ese caballo lo ponga sobre un plato con arroz y debajo de un billete. Es el mejor sitio para la casa. Pero vaya y véalo, mire, solo por curiosidad, de hecho Mario va a colocar la fotografía en la página de radio de Wicca, porque ahora vienen las dos páginas aparte. Publicidad gratis para todo el mundo en Radio Cronos. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, Omar. Gracias por la paciencia, Gloria, de verdad me da pena con todos los oyentes en Bogotá que se quedan en el teléfono esperando. No, 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 no. Cuéntame. Gloria, si no dejas la depresión, si no dejas la tristeza, si no cortas con el pasado, si no tomas decisiones realmente desde el fondo de tu corazón para cambiar este cuento, vas a seguir así este año. Bueno. Me permito sugerirte, haga un despojo de las cosas de su hogar, cambie muchas cosas y saque de adentro la ganadora que hay dentro de usted. Gracias. Por favor, cuídate mucho. Una invitación para que todo el mundo se traslade a www.radiocronos.com.co En las últimas mediciones de sintonía a través de las ondas AM, ustedes saben que las ondas AM funcionan por ondas de repetidora, emisora, ondas hercianas que forman la radio, debido a la congestión tan violenta, ¿usted sabe cuántas ondas hay en el aire, don Ramón? Cada operador de teléfono celular tiene un grupo de ondas y hay demasiada comunicación en los radioaficionados de los taxis. Toda esta información hace que las ondas de la radio comiencen ya a salir muy deterioradas en los radios receptores que son muy antiguos. Por eso la invitación para todo el mundo para que ingrese a www.radiocronos.com.co www.radiocronos.com.co Emisoras en online, la emisora Radio Cronos Ahí estamos con varias programaciones Esta semana llega la segunda parte de las mentiras de la Biblia Llega la otra parte de Tantra Seguimos alimentando la programación Bogotá, buenos días Aló, buenos días Hola Omar ¿Con quién hablo? Con Jennifer Hola Jennifer, ¿cómo vas? Bien, gracias Voy a omitar para el oráculo No sé qué te pasó este fin de semana pero estás en una depresión total cambia de actitud como que mira las cosas ten claridad por favor aprenda a decir no aumente su dignidad para que todo le funcione Vale, muchas gracias Jennifer Dime Skype, buenos días Skype Skype Skype, buenos días Hola, muy buenos días Omar Hola Mónica en Portugal En Portugal ¿Cómo amanecemos? ¿Qué tal? Súper bien Mónica que Lina necesita hablar contigo que ella está ella quiere meterse en el cuento de chef allá está haciendo la competencia Giovanna en León en España y a Juan un saludo para ellos y que como tú andas en ese cuento pues que ella le interesa Formulitas de Portugal Formulitas de Portugal pues estoy aquí todo que pueda ayudar aquí estoy ¿Cómo vas Mónica? Oh, bien un poco con ansiedad me está aquí dando vueltas a la cabeza ¿Por qué? Cuéntamelo todo No, es que sabes que estaba acostumbrada a tener un trabajo fixo y como ahora hace unos años atrás mi vida ha dado unas vueltas a contra de la crisis que tengo poquito trabajo y por veces me crea ansiedad saber si tengo más actividades para hoy para mañana si no las tengo entonces comienzo a a querer hacer todo y creía que fue más rápido ¿Me entiendes? Yo te entiendo pero mira el que mucho abarca poco aprieta concéntrate en una sola cosa ya la viene hecha te voy a contar algo no sé quién diablos le enseñó a Chispita a hacer pasteles de yuca Normalmente yo evito comer grasa pero son tan irresistibles que parece que les hubiese echado algo así algún encantamiento mágico Así que amiga mía empiece a hacer pasteles de yuca y póngalos en la puerta de su casa Yo no conozco no conozco pasteles de yuca me tengo que ir Hablé con Lina que ella le enseña cómo se hacen los pasteles de yuca ¿Cómo hablo con ella? Hombre a través de la página de Radio Cronos ahí Mario le está colocando el link el correo electrónico y tiene su Skype para consultas con Skype todo ese cuento igual con Junior con Michael conmigo Ok Tengo que hacer una consulta con usted Listo ¿Cómo está Portugal Mónica? Portugal bueno nosotros estamos en crisis a un largo tiempo pero cada uno hace lo mejor que sabe Por eso te digo lo primero que necesita la gente ya es comer hazles unos pasteles de yuca para que a los señores le vayan bien y estén felices y las mujeres también más felices todavía Ok yuca ¿Cómo se escribe? Y Sí O sea es una palabra árabe yuca es una palabra árabe Ya lo tengo Ok Ok Pero no sé si la yuca se hará en Portugal creo que no pero igual igual Mónica Diana desde Orlando Estados Unidos te puede mandar toda la yuca que quieres Ok Una novedad para Portugal Cuídate mucho conquistemos el mundo Chao Mónica te quiero mucho Chao Un beijín grande Otro beijín grande para ti me voy a ir para Brasil pero no a ver fútbol Oye Michael Entonces a qué Pues parece que Brasil va a ser una excepción en este mundial de fútbol va a ser muy liberal hay unas niñas que hablan inglés francés español portugués y la tasa ¿sabe cuánto van a cobrar? ¿Cuánto? Póngale cuidado por si le interesa ir lo más económico que no sería una noche completa sino un ratico puede costar entre mil y mil quinientos euros a que no hay una que va a pasar este año en Brasil en Brasil no van a aceptar dólares solo es euros un poquito más de costo ¿no? y una habitación en Brasil puede costar ocho mil euros el problema es que esa mujer ese es uno de los problemas más graves escuchado muchos comentarios sobre eso hoy por hoy infortunadamente mucha gente no habla de esto pero se cree que la tendencia a la homosexualidad o a la bisexualidad aumenta proporcional y de manera geométrica hágame el favor sky buenos días michael sky buenos días mire lo que pasó buenos días ¿con quién hablo? con ángela de españa ángela por favor despide este programa nos pasamos tres minutos no alcanzo más ángela desde real españa despide el programa para todo el mundo desde ciudad real despide este programa para todo el mundo angelita vale un besito para ti para michael y lina a ver desde ciudad real españa los invito a todos para que sigamos escuchando todos los días en radio crono a omar gel con todas sus enseñanzas un beso para todos estén